Ok chicos, bueno pues hace un ratito tuvimos problemas con la conexión, por eso les estoy grabando lo que queda de la clase, así súper rapidito y lo puedan consultar. Les decía que cuando hablamos de alimentos, hay situaciones en las que es un poquito difícil referirnos a ellos o contabilizarlos. En el caso del pan vamos a utilizar love, que significa barra de pan. Bueno, cuando utilizamos bottle, lo vamos a utilizar para hablar del contenido líquido, ok, like bottle of water, bottle of juice, bottle of coke, ok, todos los que sean líquidos. Buck, pues sabemos lo que significa bolsa y nos puede servir para diferentes cosas, lo podemos llenar con muchas cosas diferentes. En este caso el ejemplo pues es una bolsa de hielo, ok. En el caso de cartón, nos puede servir en este caso de milk, cartón of milk, or cartón of juice, or cartón of cream, ok, or, I don't know, could be a soap, algunas sopas vienen en ese tipo de cajas, como el tomate y así. Boxes, like boxes of cookies, or boxes of cereal, ok. Ese vocabulario nos va a servir para facilitar la forma en la que expresamos la comida o las cosas que, o los alimentos cuando no es tan fácil contarnos, ok. Entonces aquí tenemos ejemplos like love of bread, bottle of soda, or fruit juice, bag of ice, cartón of milk, or cartón of eggs, or cartón of fruit juice, or box of cereal, ok. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a escuchar el audio en el que Miguel and Diana are playing a party, ellos están organizando una fiesta, entonces Miguel is writing a shopping list. Entonces él está hablando con Diana y está tomando nota de lo que va a comprar en el súper, ok. Aquí esa imagen les va a ayudar muchísimo, pero tienen que prestar mucha atención a lo que ellos tienen y lo que les hace falta por comprar. Y van a utilizar esa información para poder completar esta pequeña shopping list, ok. De ahí vamos a pasar al ejercicio de aquí y dice Van a escribir una lista de compras de qué es lo que ustedes necesitarían si fueran a invitar a un amigo a desayunar. ¿Qué les daría? Por ejemplo, no es que queramos desayunar waffles. ¿Qué necesitas para preparar esos waffles? Y aquí vas a hacer tu shopping list. ¿Qué es lo que necesitas comprar para esos waffles? Ok. Aquí tenemos, vamos a hacer un ejercicio de pronunciación, ok. ¿Se acuerdan del full and reduced form? Aquí lo vamos a practicar nuevamente. Pero esta vez va a ser con and. Pasta and salad or pasta and salad. Pasta and salad or pasta and salad. La forma larga, completa, de full form is and. El reduced is only and. Ok. En conversación, the word and is often reduced to sound like n. Ok. The sound n. Aquí podría ser fruit juice and cereal or fruit juice and cereal. Y aquí podría ser chocolate cake and ice cream or chocolate cake and ice cream. Ok. Tienen que poner mucha atención si van a utilizar and o solo n. Pasta and salad or pasta and salad. Ok. Y aquí hay otras cuatro oraciones completamente diferentes a las anteriores para que ustedes practiquen. Y recuerden que aquí es chocolate, no chocolate. Ok. Very good. Let's go to this part. Ok. Aquí vamos a... Aquí vamos a hablar un poquito de esa comida saludable. Healthy food. It says that Eat Well Play helps you to eat a healthy diet. It shows the types of food to eat and also how much of each type of food to eat. Did you see any of your favorite foods? Ok. Here we have a lot of vocabulary related to food like litmus, banana, oranges, tomatoes, apples, broccoli, carrots, cabbage. Like popcorn, bread, rice, potatoes, pasta, butter, milk, yogurt, cheese, candy, cookies, beans, eggs, meat, and fish. Ok. Ok. But it's very important that this food can be countable or uncountable. Ok. And here we have a box. Ok. Todas aquellas cosas que sean fáciles de contar se consideran countable nouns como oranges. Ok. Las naranjas. A simple vista las puedo contar. Pero hay otros tipos de comida como rice que no se pueden contar porque imagínense que vayan a preparar un frijol con puerco y su mamá les mande a comprar el arroz y los frijoles. Y le diga, ¿sabes qué? Anda a la tienda y me compras 5,324 frijoles y 8,253 arroces. Es imposible, ¿verdad? Nunca van a terminar de contar esos pobres frijoles ni esos pobres arroces. Entonces, en inglés no existe la palabra frijoles ni la palabra arroces. Es simplemente beans and rice. Ok. Y por lo tanto es incontable. No se pueden contar. Lo mismo sucede con el pan. Bread. Si se acuerdan en la página anterior cuando veíamos la barra de pan, ¿qué es lo que puedo contar? Las barras de pan. Ok. Las piezas de pan. Pero el pan en sí no se puede contar. Las palomitas, cuando van a Cinépolis a ver su película favorita, nos van a pedir, denme el combo que trae 8,720 palomitas. ¿Verdad que no? Van a pedir un vaso de palomitas o una caja de palomitas. Ok. Pasa también con todos los líquidos. Like milk, coffee, tea, coke, water. Todo lo que sea yogur también. También pasa con las carnes. La carne no se puede contar. El pollo no se puede contar. Lo que podemos contar son los kilos o las piezas. Ok. Entonces, hay cosas que podemos contar y acá podemos utilizar en su forma singular, puedo utilizar one apple, two apples. Para convertir estos sustantivos en plurales, solo le voy a agregar la s, como ya lo habíamos visto en las unidades anteriores. Recuerden que en el verb to be, is es para singulares y are es para plurales. Ok. Ahora, ¿qué pasa con aquellas cosas que no puedo contar? Siempre hay una forma singular y hasta ahí nos quedamos. Ok. Siempre va a ser water, agua. No se puede contar. Water. No existe waters. Water. Y dice, only take singular verbs. Water is hot. Ok. No puedo utilizar are porque are es para plural y los incontables siempre son singulares. Ok. Dato importante en el caso de fish. Fish, como sabemos, es incontable. Ok. No puedo contarlo. Aunque yo tenga, aunque ya a simple vista pueda ver los diferentes peces o pescados, el peso va variando. Entonces, como esto nos sirve para comer, ok. No lo puedo contar. Voy a contar el kilo de pescado. Ok. ¿Cuándo es correcto decir fishes? Cuando estoy hablando de diferentes tipos de pescado. Por ejemplo, no sé, aquí en Yucatán tenemos boquinete, mero y rubia. Ok. Esos son fishes. Porque son tres tipos. Two fishes. Son tres diferentes peces. Ok. Pero cuando voy a hablar del pescado que voy a poner en ceviche, es fish. Es uno solo porque pues o solo es mero o solo es rubia o pues ni sabemos qué es. Ok. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La comida se puede dividir en los diferentes tipos de comida, como fruits, vegetables, dairy, que son los lácteos, meat, que es esto de acá. Young food, like candies, cookies. Ok. Or cereals like this. Ok. Pero también se divide en countables and uncountables. ¿Cómo voy a preguntar qué cantidades necesito de este vocabulario? Para ello voy a utilizar las preguntas how much and how many. Ok. Voy a utilizar how many para todas esas cosas que pueda contar, como las naranjas. How many oranges do you need? ¿Cuántas naranjas necesitas? Como es plural, como es contable, voy a utilizar how many. Cuando yo utilice incontables, como milk, la leche no la puedo contar. Puedo contar las botellas de leche, bottles of milk, como vimos hace rato. Pero en general la leche no se cuenta. Entonces, how much milk do we have? Ok. How much and how many are you to talk about quantities? Que son las cantidades. Ok. ¿Qué voy a hacer? De acuerdo con estos complementos, yo voy a decidir qué voy a utilizar. ¿Voy a utilizar how many? O voy a utilizar how much. ¿Cómo voy a identificarlo? Pues simplemente voy a saber que how much es para los que sean incontables y how many para los que sean contables. Para que yo practique esto, no se me va a olvidar hacer el ejercicio de acá, donde tengo que clasificar toda esta comida en estos dos apartados. Ok. Ahora bien, vamos a la siguiente parte. Ok. Regreso de esto para acá. Ok. Y viene la introducción del TED Talk. Ok. Vamos a leer un poquito sobre este personaje que es muy interesante. Él habla sobre la comida en Estados Unidos y cómo hay ciertos lugares en los que la comida ya no es fresca en absoluto. Entonces, él habla de cómo buscar soluciones a este problema de comida. Entonces, vamos a leer el texto, vamos a checar el vocabulario que tenemos aquí en el Word Bank y vamos a poder contestar estas preguntas. Ok. Una vez que ya hayamos hecho esta parte, que es la parte de Reading, vamos a ir acá. Esto está relacionado con el tema anterior. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer el vocabulario que tengo aquí, la Health Inc. Ya vimos que es saludable. Farmer's Markets, que son las personas que cosechan la comida y tienen un mercadito o el mercadito de cosas naturales, orgánicas. Dinner, que sabemos que es el sustantivo para cena. Ice Cream, helado. Convenience Store, like Walmart. Favorite, favorito. And Potato, que es un vocabulario de Vegetables. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a leer las instrucciones de aquí que dicen Para leer ambos textos, ya que hayan tenido más o menos idea de qué están diciendo, voy a utilizar el vocabulario de aquí para completar esto. De hecho, hicieron uno muy similar en su examen y les fue re bien a todos. Ok. Y en la parte de acá es el video Before You Watch. Ok. Este video, vamos a primero que nada, it says, Write a food in a correct column at some more food items. Ok. Aquí tenemos vocabulario que lo voy a clasificar en Fast Food and Slow Food. ¿Qué es un Fast Food? Algo que se hace y se obtiene al instante. Slow Food son aquellas cosas que llevan más tiempo de preparación o de crecimiento, etc. Ok. Entonces, voy a utilizar ese vocabulario y yo puedo agregar mucho más vocabulario. Ok. Then, we're going to watch the video and we're going to answer these questions. Ok. Then it says, how can you slow down your life, label the pictures with the phrases in the box. Van a utilizar ese vocabulario para hacer el match con esas imágenes. Ok. Y con esto terminan prácticamente su unidad nueve. Recuerden que ya pueden ir a ver el TED Talk que es relacionado con esta persona. El TED Talk tienen hasta el domingo para hacerlo, pero lo pueden ir adelante. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vimos este cuadrito, ese círculo que aquí nos dice, the eat well plate. Este es the eat well plate. Es el plato del buen comer. ¿Qué les voy a pedir? Ustedes no van a hacer un plato del buen comer. Van a hacer una pirámide alimenticia. Cuando hablamos de una pirámide alimenticia, quiere decir que en lo más arriba, en el espacio más pequeño, voy a poner aquella comida, aquel grupo de alimentos que no debo de comer en abundancia. Ok. Y hasta abajo, en la parte más grande, voy a poner aquellos alimentos que debo de comer con mayor frecuencia. Ok. ¿Qué más debo de considerar? Debo de considerar los contables e incontables. Quiere decir que me van a clasificar ya sea por colores, ya sea que dividan a la mitad y la otra mitad, una mitad para contables y otra mitad para incontables, como ustedes quieran. Pero debe de haber una diferencia entre los contables, entre los incontables y entre los grupos de alimentos. Poniendo hasta arriba aquellos alimentos que son los que menos debo de consumir y hasta abajo los que más debo de consumir. Ok. Eso se entrega antes de las 10 de la noche en el apartado que se va a llamar Buy a Me Food en la parte de proyectos. Ok. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que os haya quedado claro a pesar de los problemas que tuvimos con la conexión. Y pues cualquier duda, estoy pendiente por WhatsApp o por cualquier manera. Ok. Nos vemos chiquitines y que tengan bonita tarde. Bye bye.